La literatura realista. El realismo es un movimiento que se desarrolla en la segunda mitad del siglo XIX y se caracteriza por retratar la sociedad de la época. Características. La novela. El escritor necesita una forma de expresión que le permita describir los ambientes y mostrar el habla y las costumbres de los personajes. La objetividad. El artista quiere centrar su atención en la sociedad y para ello debe ser objetivo. El estilo sobrio. Los escritores no usan un exceso de retórica y los espacios de las novelas son urbanos. La burguesía urbana. Los personajes suelen estar inspirados en la burguesía urbana ya que es el grupo social que adquiere protagonismo en el siglo XIX. Naturalismo. La literatura realista experimenta una influencia del naturalismo. Rasgos de la novela realista. El narrador omnisciente. Este tipo de narrador ofrece siempre un punto de vista externo al relato. No forma parte del mismo. Se ve desde fuera. El uso abundante de la descripción. Son descripciones que reproducen tanto los ambientes como los personajes. Los argumentos folletinescos. En el siglo XIX se hizo muy popular un tipo de novela conocida como folletín. Eran habituales los triángulos amorosos, los celos, etc. Los narradores del realismo. Podemos diferenciar dos etapas. Primera etapa. Las novelas de juventud. Su tema central suele ser el enfrentamiento de ideas progresistas y tradicionales. Segunda etapa. Son obras más maduras. Todas las obras están ambientadas en Madrid. Las novelas de tesis. Las novelas de tesis son relatos en los que Galdós define las ideas modernas y la cultura y la razón frente a la intolerancia y el fanatismo. Obras de Galdós, Doña Perfecta, Marianela y La Fontana de Oro. Las obras contemporáneas. Las novelas contemporáneas son relatos ambientados en Madrid que reproducen fielmente la sociedad de la época. Las obras maestras de Galdós son Fortuna y Jacinta. Los episodios nacionales. Los episodios nacionales son novelas ambientadas en los acontecimientos históricos más relevantes del siglo XIX. Leopoldo Alas Clarín. Clarín cultivó el relato breve. La obra más importante que escribió fue La Regenta. Leopoldo Alas se apreciaba sus obras por el estilo narrativo. Una novela que escribió fue su único hijo. La Regenta. La Regenta es la historia de una hermosa mujer que está casada con un hombre al que no ama. Ella se ve atraída por Don Álvaro Mejía, caballero al que no se le resiste ninguna mujer. Don Álvaro pretende conquistar a la Regenta, aunque ésta se resiste. Ana acaba cayendo en la tentación y su marido se entera desafiándolo en un duelo a Don Álvaro. Al final muere el marido. Los temas de la Regenta. Clarín critica la falta de ética y la mediocridad. Los personajes que se decían amigos de Ana, en realidad, la envidian y disfrutan cuando ven que su reputación está destrozada. Clarín dirige su crítica a la hipocresía social. Los sacerdotes del Cabildo de la Catedral tienen pésimas relaciones entre ellos, pues rivalizan por escalar puestos en la jerarquía eclesiástica. Clarín critica la ambición desmediada por el poder. Estructura y estilo. La Regenta es un relato que consta de 30 capítulos. La narración está llena de saltos temporales y numerosas descripciones. En los primeros 15 capítulos transcurren 3 días del relato y en los últimos capítulos se desarrolla toda la trama del libro durante 3 años.